Presentante, eres la reina en este lugar. A mí no mire hacia atrás, mirando siempre hacia el frente. Esta corona simboliza tu pureza y valor como señorita, por tanto, Jamin, ante el sépito que te ha acompañado, te han coronado con una princesa. El padre, Abel, tiene algo que mostrar en esta hora a tu hija el calzado de sus pies. Muéstrale lo que da esta primeramente la congregación. Ay, Dios, el zapato. No se ha acompañado. Qué chula. ¿Cuánto cuesta? Un aplauso. Basta algo más. Tanto de la madre como al padre. Y hay que quitarle un beso y un abrazo a su lincena. Y felicitarla. Aquí han manchado unas lindas doncellas y unos excelentes manceos. Y cada uno ha traído en la palma de su madre un ocello, una flor que simboliza la vida. Eso es lo que simboliza o representa, gloria al Señor y la flor. Amén, gloria al Señor. Por pareja. Por pareja. No le van a decir jamín. No le van a ir. Que tells de la hermie al hombre lo que se sabe lo que es lo que es lo que es lo que toque lo sientes toque.